cómo les va casa brothers aquí elvis y hoy le voy a dar gusto a mis colegas que les encanta lo que es el hacha cargada porque finalmente les traigo el vídeo donde voy a explicar lo que es el estilo hacha salvaje y su relación con lo que es el aed y el saed vale entonces vamos a empezar con lo siguiente para efectos de este vídeo vamos a entender por ahí el super shock elemental por su parte vamos a entender cómo sabe lo que es el mega shock elemental y lo que es el tajo salvaje lo vamos a entender cómo entrar al modo corta pizza que como pueden ver también es un movimiento que golpea hacia atrás vale así las cosas el hacha salvaje es el nuevo ataque de la hacha cargada y que se puede hacer en cualquier momento como anulando lo que es el saed pero esta vez lo vas a hacer con el otro botón el ataque en sí es una ráfaga vertical ascendente y te deja en modo hacha también tiene su propio guard point cuando comienza el ataque pero en sí no es muy práctico aunque puede ser una buena opción en momentos desesperados además de ser un ataque la realización del modo hacha salvaje también te otorga un pequeño buffo también llamado hacha de poder que extra oficialmente es llamado bufo corta pizza este bufo solo se concede siempre y cuando tengas viales cargados viales de poder cuando tengas esa hacha de poder ese bufo todos los ataques del modo hacha darán pequeños golpecitos adicionales cuando el hacha pase a través de tu objetivo no aumenta el daño inicial de los ataques con el hacha excepto cuando hagas un aid y un saed vale y solamente será en los golpes iniciales los golpes adicionales también son ligeramente más fuertes cuando usas un aid o un saed muy importante los impactos adicionales son afectados con un 10% de bonificación de daño cuando tengas el modo hacha y tengas cargado el escudo muy importante normalmente tienes de 2 a 3 tics extra de daño por ataque pero si te posicionas bien puedes dar hasta 5 tics dependiendo del ataque utilizado y si estás dentro del monstruo si estás bien ubicado cuando hagas el hachazo estos tics consumen mucho filo pero también se necesitan de varios tics para consumir una barrita de filo como coste del modo hacha de poder modo corta pizza tus viales cargados se irán agotando lentamente con el tiempo ya se hace en modo espada o en modo hacha pero el bufo puede ampliarse cargando más viales en el modo espada vale el modo hacha de poder expira inmediatamente si llegas a cero viales cargados obviamente esto significa que al usar tu saed o cargar tu escudo simplemente perderás el modo hacha de poder el modo corta pizza dado que el saed elimina inmediatamente el modo hacha de poder jugar con el estilo salvaje significa un mayor uso del aire así las cosas tenemos tres estilos muy marcados con lo que es el hacha cargada el primer estilo sería el que se basa en espamear saed también conocido como un gabunga porque efectivamente no hay mucho que pensar este estilo básicamente es cargar tu espada transferir la energía y hacer puro saeds vale el otro estilo sería lo que es la combinación de los dos un estilo digamos mixto lo que implica que en la batalla utilices el contraataque como el saed o el laed pero ya cuando esté derribado el monstruo ya sea porque esté paralizado esté noqueado le hayas hecho una pared o le hayas roto una parte de su cuerpo que lo haya tumbado entonces le aplicas lo que es el hacha salvaje o viceversa que haya una dominancia de lo que es el estilo salvaje pero cuando esté derribado le aplicas los saeds vale y el tercer estilo sería lo que es el hacha cargada 100% estilo salvaje esto es no usas el saed simplemente vas con el estilo hacha salvaje y no te mueves de ahí una vez dicho lo anterior cuál es el mejor estilo la hacha salvaje o el estilo saed bueno realmente no hay un mejor estilo ambos estilos son viables pero depende mucho del monstruo porque hay monstruos donde a un estilo se le favorece más que a otro por ejemplo a veces el estilo salvaje es mejor porque sus ventajas coinciden perfectamente contra un monstruo y otras veces es mejor usar el estilo saed lo cual nos lleva a la siguiente pregunta cuando es mejor el estilo saed y esto es cuando el monstruo tiene varios movimientos que pueden ser contrarrestados de manera confiable con el saed por ejemplo el tigrex el tigrex bruto vale muchos de los monstruos del juego base y sobre todo cuando el monstruo tiene altos hitzones elementales en múltiples partes del cuerpo véase el diablos las patitas del diablos cuando le metes un saed y más con la callar de hielo también es recomendable el estilo saed cuando el monstruo se tambalea fácilmente o bien cuando el monstruo tiene unos hits son bastante pobres y severos como por ejemplo la lunastra cuyos puntos débiles son las alas o el lavación que cuando está convertido en piedra pues cuesta un ewok hacerle daño por su parte cuando es malo el estilo saed bueno cuando el monstruo tiene muy pocas o ninguna apertura o sea sea algún momento en que le puedas contrarrestar de manera confiable el saed y a esto me refiero cuando le puedas meter el saed y este siempre te va a golpear vale por ejemplo sería contra un glavenus un braquidios o un rayang también cuando el monstruo también cuando el monstruo es pequeñito y no es fácil de golpeable en varias partes de su cuerpo con todos los viales del saed por ejemplo el kirin que es un ejemplo clásico y el rayang o bien cuando el monstruo tiene altos hits son elementales pero solo una pequeña parte de su cuerpo por ejemplo la cara del rayang cuando va a ser bueno el estilo salvaje cuando los monstruos tienen un hit son alto y son fáciles de golpear por ejemplo belcana ratalos pues también incluiría al mismo alatron también cuando los hit son de un monstruo son fáciles de golpear y estos pueden provocarle una caída al suelo como quienes serían los monstruos voladores el pepino salvaje y la gran mayoría de los dragones ancianos también es recomendable este estilo cuando el monstruo tiene varios movimientos que pueden ser contrarrestados con el aed vale el aed no el saed por su parte el estilo hacha salvaje va a ser malo cuando los monstruos tengan un hit son bastante desfavorable o difíciles de golpear reitero las alas de lunastra también será desfavorable cuando el monstruo no tenga buenos hit son elementales o sean difíciles de golpear por ejemplo el vaselgis sobre todo ese tío también cuando el monstruo tiene que ser herido en dos o más partes por ejemplo podría ser el ruiner nerf gigante así las cosas las ventajas del estilo salvaje se aplican a casi todos los monstruos del juego lo cual es intencional por parte de los desarrolladores como fue el estilo de moda introducida en la expansión pues tenían que venderlo de alguna forma no establecido lo anterior toca turno de ver cuáles son esas habilidades necesarias que se requieren para enfundar una build side una build full hacha salvaje y una mixta entonces vamos a ver lo que pasa con una build side el side es una medida de contraataque porque porque el monstruo te ataca tú usas el guard point usas la defensa exacta exacta y en ese momento puedes aplicarle el side vale entonces que es importante en una build side bueno primero guardia mejorada muchos dicen que con un nivel de guardia mejorada es más que suficiente y si si estás cazando al yagra pero aquí estamos pensando en monstruos en game como safiyiba alatrion o fatalis vale entonces guardia mejorada nivel 3 no es suficiente vas a tener retroceso y con ello vas a perder la oportunidad de meter un side por lo que si estás farmeando monstruos en game pues si vas a requerir una guardia mejorada de nivel 5 que te va a permitir que al momento de usar tu guard point tú vas a poder contraatacar fácilmente y sin perder mucho tiempo por su parte artillería es importante en las build side porque el daño hecho por los viales va a ser elevado aumentado gracias a la habilidad artillería y por el daño raw de tu build si estás jugando raw o elemento nitro si es importante que utilices artillería lo que queda una discusión es si necesitas artillería nivel 3 o artillería nivel 5 en esta build yo estoy usando un nivel 5 pero ojo en lo que son los ingleses yin jinx y tuna hicieron un vídeo donde calcularon que no valía la pena artillería nivel 5 o sea se usar el full braquidios colérico por lo que yo yo personalmente también comparto esa idea he hecho pruebas pero no lo he hecho a nivel matemático simplemente digamos que por experiencia me he dado cuenta que artillería nivel 5 no renta mucho pero bueno para efectos de este vídeo artillería 5 estamos usando si es importante esta habilidad pero yo creo que me quedaría con nivel 3 en mi opinión no es importante usar cinco piezas de braquidios colérico para obtener artillería nivel 5 para y subrayo señores subrayo para lo que es una hacha cargada por su parte si estás usando una build side elemental en lugar de artillería estarías usando por ejemplo si estás usando fuego pues deberías traer elemento fuego a nivel 6 vale otra habilidad importante es el bonus capacidad y porque es importante porque este te da un vial más y bueno un vial pues también significa 30 segundos más para tu escudo cargado o 18 segundos más para tu hacha salvaje entonces este bonus capacidad realmente renta usarlo de hecho no conozco una build que no la tenga entonces podríamos decir que si es una habilidad importante por otro lado tiempo de carga si es importante cuando estás jugando el estilo side aunque en esta build no la estoy usando tiempo de carga no solamente aumenta tu rapidez para tener tus viales a tope tus viales cargados a nivel rojito sino que también te permite hacer más rápido tu side podría decirse que si es importante aunque no es muy necesario de hecho yo he jugado mucho con un tiempo de carga a nivel 2 pero más adelante les voy a enseñar unos combos para cargar la espada y esos combos desgraciadamente si requieren tiempo de carga a nivel 3 y son combos del librito entonces se los voy a enseñar más adelante por su parte si estamos usando por ejemplo una build side elemental va a ser muy importante la habilidad ojo mental porque porque puedes hacer un movimiento que es la sobrecarga de la espada es el movimiento que estás viendo en pantalla básicamente haces un escudo pero muy rápido y porque porque tu espada está sobrecargada es un movimiento especial que pocos saben y no me sentiría bien si no se los enseñara en estos momentos ahora bien si estás usando una arma elemental una build side elemental es casi seguro que vas a usar una full zafi o una zafi con otra pieza bueno en este caso como no vas a traer una teostra vamos a tener que usar acabado protector y si vas a usar acabado protector que básicamente hace que tu filo dure un minuto yo te recomiendo prolongación de los ítems vale aunque no está en esta build yo te la recomiendo porque porque va a hacer que tus bufos y al momento en que uses una caballa de cuchillo y le des filo a tu arma en lugar de durar un minuto va a durar un minuto 30 segundos y si es mucha diferencia ahora bien todas las demás habilidades son bastante estándar por lo que no requieren mayor explicación bonus afinidad a tope instigador a tope bonus crítico bonus punto débil bonus salud la única habilidad que a lo mejor valdría la pena comentar es bloqueo agresivo yo he visto que pocos speedrunners actualmente la usan porque realmente no es muy rentable porque porque técnicamente tienes que usar muchos guard points y muy seguido para mantener estabilidad y aunque el bonus es muy bueno creo que se presta más para una lanza que para una hacha cargada sobre todo porque el contraataque de la hacha cargada es lenta en comparación al contraataque de una lanza entonces si a mí me preguntas el bloqueo agresivo realmente no renta con la hacha cargada ahora bien con respecto a la hacha salvaje debe decirse que la habilidad bonus es importante porque te da un vial más lo que significa 18 segundos más para estar en modo corta pizza por otro lado yo incluyo duración de objetos como una habilidad esencial porque tus bufos sobre todo los de ataque van a durar cuatro y medio minutos y además hace sinergia con acabado protector lo que va a hacer que esta habilidad en lugar de durar un minuto vaya a durar un minuto 30 segundos lo cual es muchísimo por otro lado como en el modo hacha salvaje no vas a poder usar la mayoría del tiempo tu escudo salvo en el caso de que necesites recargar el modo corta pizza entonces la habilidad intervalo de evasión va a ser muy importante para poder esquivar golpes y rugidos y pueda seguir atacando fuera de esas habilidades todo lo demás es bastante estándar como tener ataque elemental al máximo bonus de ataque y bonus salud anti plagas buenos críticos y o sea básicamente esas son las habilidades que importan ahora bien con respecto a la habilidad ojo mental en el modo hacha salvaje podría ser una habilidad bastante cuestionable porque cuando estás en modo corta pizza tú tienes un ojo mental natural esto es tus hachazos no van a rebotar pero por experiencia yo les puedo decir que cuando estás en el último vial del modo corta pizza entonces tienes que transformar tu hacha en espada y volverla a cargar y que creen si llega a rebotar tu ataque probablemente vayas a perder el bufo corta pizza y tendrás que hacer el mismo combito y eso es tiempo así que este si tienen espacio úsenla pero si están apretados en huequitos pues si podría ser una de las habilidades que podría sacrificar para más dps o para otro tipo de comodidad que necesites en mi caso yo ya me acostumbre a esta habilidad y no puedo vivir sin ella ahora bien con respecto al estilo mixto las habilidades que vas a usar van a depender en gran medida de la dominancia del estilo que tengas esto es puede ser que durante el transcurso de la batalla pues uses más el side pero cuando el monstruo esté en el suelo porque lo paralizaste lo estuneaste le hiciste es una pared le rompiste es una pierna lograste es un topless bueno cuando el monstruo esté indispuesto pues tú lo agandalles con el estilo salvaje o viceversa que utilices más el modo hacha salvaje pero cuando el monstruo esté en el suelo pues lo agandalles con los side en función del estilo dominante que vas a usar durante la batalla son las habilidades que vas a tener que usar ahora bien independientemente del estilo que vayas a usar se recomienda una guardia mejorada mínimo nivel 3 vale para que puedas usar los side y los aes tiempo de carga si es importante pero no es trascendental bien podrías no usarla pero como te repito depende mucho del estilo que vayas a usar la habilidad que sí o sí es bonus capacidad es así no te salvas todo lo demás va a depender mucho de básicamente el estilo que vayas a usar más durante la batalla ahora toca turno de los combos pero vamos a empezar con esos combos que te sirven para llenar tus viales para cargar tu espada pero ojo para que funcionen en toda su capacidad este combo requiere tiempo de carga nivel 3 ahora sí dicho lo anterior vamos a ver este primer combo y este como empieza con un espadazo un doble cargado giratorio cargas espadazo doble cargado escudazo side cancelado cargas y terminas con un espadazo cargado ahora voy a hacer el mismo combo pero lo voy a pasar en cámara lenta y por favor fíjense en los botones que estoy presionando en los mandos visuales que están a mano derecha en donde se registran todos los botones que estoy presionando para que así no haya pierde en los botones que estoy usando para hacer este combo cabe resaltar que con este como estoy consiguiendo un escudo cargado una espada cargada y seis viales llenitos para tu disposición ahora vamos a ver este segundo combo que es mi favorito porque no requiere ningún tiempo de carga y sobre todo porque te sirve tanto para el estilo side como para el estilo hacha salvaje y este como empieza con un espadazo un doble cargado un giratorio un brinquito y otro giratorio cargas escudazo y finalmente transformas tu espada en hacha ahora les voy a repetir el mismo combo pero en cámara lenta y por favor no pierdan de vista los controles que están a mano derecha donde se registran todos los botones que estoy haciendo para hacer este combo ahora bien con respecto a los combos ofensivos en modo hacha salvaje tenemos el clásico gancho y tajo descendente gancho y tajo descendente como pueden ver este como es muy bueno porque no gasta viales por lo que se aconseja usar cuando no te quedan viales o solo tienes uno y no quieres perder el modo corta pizza el siguiente combo es muy importante porque es con el que inicias un combo largo y este como empieza con un hachazo después un gancho y ya después un mega show o también conocido como hachazo giratorio después de este combo lo puedes concatenar con otros combos intermedios es importante destacar que este combo solo gasta un vial de poder el siguiente como es un combo largo del tipo intermedio esto es que lo puedes concatenar después del inicio pero que por lo mismo gasta dos viales es letal si lo sabes ubicar bien si lo sabes hacer bien dentro del monstruo por lo que se recomienda usarlo con cautela porque puede darse el caso de que te quedes sin viales y pierdas el modo hacha de poder el modo corta pizza este combo consiste en hacer un gancho después un tajo descendente y después dos shocks elementales o se hace dos giratorios del hacha y es por eso que gasta dos viales ahora bien cualquiera de los combos intermedios que terminen con un shock elemental esto es con el hachazo giratorio si le sigues apretando el botón círculo o el botón b pues vas a hacer un aet y si le pescas la cabeza al monstruo probablemente le puedas hacer un tople lo que implicaría que el monstruo vuelva a caer al suelo ahora vamos a ver el combo que para muchos es el más importante porque vas a recargar tus viales estando en modo hacha y para ello tienes que hacer una mutación un doble cargado un brinco giratorio recargas tus viales y terminas con un hachazo giratorio llamado oficialmente shock elemental este combo es muy importante y se los voy a volver a pasar pero en cámara lenta recuerden ver los controles que están en pantalla por si tienen dudas no obstante lo anterior les voy a enseñar dos combos que se recomienda usar cuando el monstruo esté derribado y a qué me refiero por derribado cuando el monstruo esté noqueado cuando lo hayas montado y éste haya caído al suelo lo hayas estrellado contra la pared éste haya caído en una trampa o bien cuando tú o tu gatito le haya causado parálisis o sueño o bien cualquier otra situación en la que quede inmovilizado es en ese momento en que se recomiende usar estos combos ahora bien les voy a dejar estos combos y se los voy a pasar en cámara lenta para que puedan hacerlos chequen los controles visuales que están en pantalla para que no haya pierde de los botones que yo estoy apretando y Gracias por ver el video. 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 Para el estilo mixto, pues ello significa que conozcas y domines todo lo anterior. Así de simple. Más las debilidades y las aperturas de los monstruos. Vale. Dicho lo anterior, vamos a ver los consejos que yo te dejo para esta magnífica arma. Y el primer consejo es, no esperes al bicho principal para cargar tu espada. Porque puedes cargar tu espada con monstruos pequeñitos y ya tenerla preparada para cuando llegues al monstruo principal. Como segundo consejo, te digo que si estás en una multicacería, o sea si hay muchos monstruos que vas a cazar, pues cuando cases al primero, puedes cargar tu espada con el cadáver de tu presa. Y así llegar mejor preparado cuando te enfrentes al siguiente monstruo. Como tercer consejo, te digo que no uses el hacha giratorio de la corta pizza, si aún no has activado lo que es la hacha salvaje, la corta pizza. Porque pierdes un montón de daño. Como cuarto consejo, te recomiendo que no siempre uses tus war points o tu defensa. Porque como sabrás, o como lo habrás visto, pierdes filo. Así que, nada más usa el war point cuando puedas contraatacar. De lo contrario, lo recomendable es que esquives. ¿Y cómo? Haciendo este brinquito. Aprendetelo, porque hay dos versiones. Una versión digamos que más simplona, y otra versión más pro. Pero ambas son igualmente efectivas. Checa los controles para que lo puedas hacer tú mismo. Y eso sería todo, colegas cazadores. Dejen su like si les gustó el video. Suscríbanse para los que aún no lo han hecho. Activen la campanita, porque ya ven, me esmero mucho en traerles estos contenidos. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.